El Complejo Cultural en San Isidro de El General y la Biblioteca Pública Municipal están siendo remozados. Se llevan a cabo mejoras en los camerinos, baterías sanitarias, pintura y otros. Además, se tiene planificado que este año se inviertan recursos para garantizar la accesibilidad, colocando un ascensor en la biblioteca y en el Complejo Cultural se instalarán aires acondicionados. A esta fecha se lleva un 75% de reserva de espacios, tanto para actividades propias como talleres, charlas, clubes de lectura, teatro, danza para actividades de artistas, música y otros.